El verano en paz Espero tener un verano en paz Nazarena Vélez no ocultó su malestar al enterarse Empezó la temporada teatral y los conflictos comenzaron a tomar protagonismo El primero en puerta tiene como principales figuras a un trío muy famoso, Barbie Aveles, Nazarena Vélez y Federico Valle Ellos tienen un largo historial de enfrentamientos, ya que Barbie y Fede terminaron su relación amorosa en malos términos y la madre de la mediática no pudo dejar de involucrarse para defender a su hija En esta ocasión, Nazarena se enteró que su hija mayor trabajará muy cerca de su ex Si bien el actor fue sobreseguido por la justicia tras los cargos de violencia que efectuó su expareja en su contra, la tensión entre la exsuegra y el hijo de Carmen Barbieri continúa La primera que volvió a retomar el tema fue la actriz, ella asistió al programa de Verónica Lozano y habló al respecto La verdad es que voy más para estar cerca de Barbie Obviamente que necesito laburar Pero es un verano fuerte para ella porque es el primero que hace temporada en el que tiene cerca a la persona que denunció Comenzó su descargo en cortápolosan y luego agregó Barbie me dijo que había cerrado con derechas, se iba a Mar del Plata y yo sabía que el otro también se iba con su madre allá Más tarde, Vélez fue muy sincera Espero tener un verano en paz declaró Luego, reveló lo que su hija le comentó Ella me dijo siento como una cosita cae en el pecho y ahí empecé a ver todas las propuestas que tenía de Mar del Plata y le dije me voy para allá con vos Expresó la mediática y remarcó la drástica noticia que tomó, acompañar a su hija a Mar del Plata Para cerrar el tema ella fue contundente, que Barbie me haya dicho que sentía esa incomodidad a mí me alcanzó y me sobró para decir mamaba Igual sé que es una mujer de 24 años muy bien parada, que sabe defenderse y que no va a pasar nada porque no creo que sea tan imbécil el tipo este pero si estoy cerca me siento mucho mejor No es que ella me lo pidió pero yo le dije mamaba, finalizó Empezó la temporada teatral y los conflictos comenzaron a tomar protagonismo El primero en puerta tiene como principales figuras a un trío muy famoso, Barbie a Vélez, Nazarena Vélez y Federico Valle Ellos tienen un largo historial de enfrentamientos, ya que Barbie y Federico determinaron su relación amorosa en malos términos y la madre de la mediática no pudo dejar de involucrarse para defender a su hija En esta ocasión, Nazarena se enteró que su hija mayor trabajará muy cerca de su ex Si bien el actor fue sobreseguido por la justicia tras los cargos de violencia que efectuó su expareja en su contra, la tensión entre la exsuegra y el hijo de Carmen Barbieri continúa La primera que volvió a retomar el tema fue la actriz, ella asistió al programa de Verónica Lozano y habló al respecto La verdad es que voy más para estar cerca de Barbie Obviamente que necesito laburar Pero es un verano fuerte para ella porque es el primero que hace temporada en el que tiene cerca a la persona que denunció Comenzó su descargo en cortápolosan y luego agregó Barbie me dijo que había cerrado con derechas, se iba a Mar del Plata y yo sabía que el otro también se iba con su madre allá Más tarde, Vélez fue muy sincera, espero tener un verano en paz declaró Luego, reveló lo que su hija le comentó Ella me dijo siento como una cosita cae en el pecho y ahí empecé a ver todas las propuestas que tenía de Mar del Plata y le dije me voy para allá con vos Expresó la mediática y remarcó la drástica noticia que tomó, acompañar a su hija a Mar del Plata Para cerrar el tema ella fue contundente, que Barbie me haya dicho que sentía esa incomodidad a mí me alcanzó y me sobró para decir mamaba Igual sé que es una mujer de 24 años muy bien parada, que sabe defenderse y que no va a pasar nada porque no creo que sea tan imbécil el tipo este pero si estoy cerca me siento mucho mejor No es que ella me lo pidió pero yo le dije mamaba, finalizó Empezó la temporada teatral y los conflictos comenzaron a tomar protagonismo El primero en puerta tiene como principales figuras a un trío muy famoso, Barbie a Vélez, Nazarena Vélez y Federico Vald Ellos tienen un largo historial de enfrentamientos, ya que Barbie y Federico determinaron su relación amorosa en malos términos y la madre de la mediática no pudo dejar de involucrarse para defender a su hija En esta ocasión, Nazarena se enteró que su hija mayor trabajará muy cerca de su ex Si bien el actor fue sobreseguido por la justicia tras los cargos de violencia que efectuó su expareja en su contra, la tensión entre la exsuegra y el hijo de Carmen Barbieri continúa La primera que volvió a retomar el tema fue la actriz, ella asistió al programa de Verónica Lozano y habló al respecto La verdad es que voy más para estar cerca de Barbie Obviamente que necesito laburar Obviamente que necesito laburar La verdad es que tiene cerca la persona que denunció, comenzó su descargo en cortápolosan y luego agregó Barbie me dijo que había cerrado con derechas, se iba a Mar del Plata y yo sabía que el otro también se iba con su madre allá Más tarde, Vélez fue muy sincera, espero tener un verano en paz declaró Luego, reveló lo que su hija le comentó Ella me dijo siento como una cosita cae en el pecho y ahí empecé a ver todas las propuestas que tenía de Mar del Plata y le dije me voy para allá con vos expresó la mediática y remarcó la drástica noticia que tomó, acompañar a su hija a Mar del Plata Para cerrar el tema ella fue contundente, que Barbie me haya dicho que sentía esa incomodidad a mí me alcanzó y me sobró para decir mamaba Igual sé que es una mujer de 24 años muy bien parada, que sabe defenderse y que no va a pasar nada porque no creo que sea tan imbécil el tipo este pero si estoy cerca me siento mucho mejor No es que ella me lo pidió pero yo le dije mamaba, finalizó No!